La inocencia se perdió, qué rara sensación Dando rienda en mi interior, a la improvisación La conciencia está dormida, cansada del dolor Restos de un alma suicida, quiero oír su voz Quiero su voz Tierra de libertad, fuego que no se apagará Tierra que pide paz y amor Vientos que arrasarán, fuerza a motriz y un huracán Pierden la bravedad en el control Fragó mi revolución, que aguarda en un rincón Voy perdido y sin control, fuera del guión Arrasar sin compasión, vuelvo a discreción El nacido en el calor, el odio y el amor La conciencia está dormida, cansada del dolor Restos de un alma suicida, quiero oír su voz Quiero su voz Tierra de libertad, fuego que no se apagará Tierra de libertad, fuego que no se apagará Tierra que pide paz y amor Vientos que arrasarán, fuerza a motriz y un huracán Pierden la bravedad en el control Tierra de libertad, fuego que no se apagará 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 Llega de libertad, fuego que no se acabará Llega de libertad, mi amor Ritos que abrazarán, cortamos mi fichurada Llega de libertad, mi amor